Hey muy buenas a todos gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy volvemos con the world saying with you Y ahora vamos a escanear que es lo que tiene Joshua en mente Si comenzamos así en verguiza Si estoy básicamente después de grabar el capitulo anterior Si vamos 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 a ver que pedo Mira un pin de jugador Y un cadáver de Neku En Udagawa Ok No es perturbador ni nada ¿Acaso él? ¿Por qué estaba en Udagawa? ¿Por qué está eso en su cabeza? Udagawa No puedo recordar Espera Estaba muerto Morí en Udagawa Pero eso significaría que él me vio morir Él estaba ahí O Tal vez hizo más que ver Solo hay una forma de averiguarlo Pero no, no puedo preguntarle Si eso desata una gran pelea Estoy jodido Necesito Necesitamos trabajar juntos para cumplir las misiones No, no puedo permitirme perder Aún así Él sabe algo La misión ¿Qué pasa con la misión? Oh, este, sí Por ahora solo puedo ver y esperar La misión dice que Oye Neku Tengo una pequeña propuesta ¿Qué? Hagamos un poco de De exploración el día de hoy Olvídate de la misión ¿Qué estás loco? Si no hacemos esto Seremos borrados Pero hay un lugar al que verdaderamente quiero ir Deja que los otros jugadores hagan la misión ¿No es como que tuviéramos que hacer todo? ¡Sí tenemos! No me puedo permitir perder esta vez No voy a dejar que Nada me impida ganar el juego O no te pongas tan No sé cuál sería la palabra No te pongas tan Bueno, no te pongas así Neku Sería como Es solo el día 2 Tenemos que disfrutar mientras es fácil Pero esto ya no es un juego Para mí nada más Es su vida también ¡Ah, su puta madre esta canción! ¿Dónde estamos? Es demasiado brillante No puedo ver nada Oye ¡Vit! Estás a salvo Sí, ustedes también, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué huirías por tu propia cuenta así? Nos tenías preocupados Bueno, solo tenía que Mira, fue mi culpa Solo tenía que hacer algo Así que ¿Vivimos otra vez? Me temo que no Aún no ¿Quién está ahí? Hola y felicidades Ustedes son los ganadores ¿Cómo encontraron el juego? ¿Disfrutable? Tú eres Megumi Kitaniji El El director del juego Y el leal serviente del compositor El director ¿Entonces él es el líder de los cegadores? Muy bien, ahora Para hablar de sus destinos Como mandato del compositor El número de jugadores A los que se será Dada una nueva vida En esta ronda será Uno ¿Qué? ¿Qué dijiste? Pero eso es cruel Pensaba que todos regresarían a la vida Cualquier especificación es decidida por el compositor Y Y es su derecho exclusivo ¿Por qué crees que llegamos aquí tan lejos? ¿Por qué crees que llegamos tan lejos? Para vivir de nuevo Es todo lo que queremos Espera No exactamente ¿No exactamente? No todos Yo Yo no voy a regresar ¿Qué? Yo Quiero ser un cegador Así que Hazme parte de tu De tu equipo ¿Bit? Muy bien Tu deseo está dentro de mi autoridad Para ser concedido Bienvenido a los cegadores ¿Bit? ¿Por qué? Oye Oye ¿Bit? ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Querría unirse a los cegadores? La hora se acerca Los puntos han sido contados Los puntos han sido contados Y el jugador que debe renacer Ha sido decidido Ha sido escogido Felicidades Shiki Misaki ¿Yo? Pero no puedo No voy a regresar sola No puedo Es injusto ¿Y por qué yo? Este 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 Ah Puntuamos a los jugadores De acuerdo a su Desempeño Durante las misiones Y tú tuviste El puntaje más alto Pero Pero eso no puede estar Ser correcto Neko es mucho mejor Que yo Y con los acertijos Él resolvió la mayoría Él debería Él debería ser El que regresa Si solo uno Tiene una segunda oportunidad ¿Qué pasa Con el que se queda? Bueno Todavía tienes Otra oportunidad Para Reentrar al juego O si te inclinas Hacia la destrucción Puedes unirte A tu amigo Y ser un cegador De cualquier forma Si también Quieres ser Borrado En el olvido También Que seas borrado Es una opción Shiki Ve No Ve Confía en mí No te voy a dejar Atrás Neko Entraré al juego De nuevo Deja que Neko No Como acabo de mencionar Ha sido decidido Por el compositor Mismo Tus deseos No me importan Una mierda No significan Nada No Shiki No te preocupes Por mí Pero Neko ¿No juraste Que querías Ir Querías Ir A ver A Eri otra vez? Todavía no sé Cómo morir No sé Si tengo Nada Por lo que regresar Tú sí Lo tienes Shiki Neko No vas a No vas a quedarte Atrás ¿Verdad? ¿Ah? Volver A la Antigua Shiki No Lo lamento Neko Gracias Viviré Y seré La La yo De ver Real Ve Y te estaré Esperando Todos los días Enfrente de Hachiko Hasta que Regreses ¡Ah! Su puta madre Me acabo de acordar De la historia De Hachiko No otra vez No Chingada Madre Te veré Ahí pronto Es una promesa ¿Han acabado Sus despedidas? ¡Neko! Una vez Que me veas Todavía seremos amigos Puedes contarlo Puedes Puedes Contarlo No 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 Este Por supuesto Tú siempre Serás Shiki el lapicero muy bien y ahora es tu turno parece que ya has tomado tu elección por supuesto voy a jugar otra vez excelente no hay duda de que será aún uno emocionante pero antes de que el siguiente juego comience permíteme regresarte tú tu ticket de entrada qué dios los acabas de hacerme simplemente te regresé lo que es tuyo es lo justo ahora que eso explica muchas cosas porque en memoria se había ido porque tú la tomaste por supuesto los recuerdos son son el determinante más importante en la personalidad de alguien con un ticket de entrada muy justo yo diría espera donde está el resto de perdón lo que falta como morí todavía no puedo recordar nada sobre mi muerte estaba mirando el mural en udagawa y lo último que recuerdo es despertar en el cruce o en serio fascinante tú eres el que sin embargo eso no tiene nada que ver con el juego que te regresé tu memoria en su completamente si todavía no puedes recordar nada bueno debe ser porque no lo tuviste ningún primer lugar que podría ganar yo por quedarme tu memoria tiene razón así que porque queda un agujero en mi memoria muy bien y ahora acerca de tu nuevo ticket de entrada me quitarás la memoria otra vez el ticket de entrada es lo que el jugador más aprecia fuck se cayó otra vez el puto lapicero deja de caer de puta mamada ya ya me lo pongo porque lo voy a estar acá muy bien ya esa es la regla y ya me tuve la libertad de de tomar tu ticket de entrada esta vez estarás jugando por shikimisaki que eso no es no yo yo lo arrastré a esto es curioso porque está viendo a shikimisaki pero en el cuerpo de erimo no está viendo a shikimisaki en realidad técnicamente pero bueno y la estaré condenando si dejo que termine así tengo que ganar este juego no voy a depender de otros jugadores qué no estabas escuchando sí sí y aquí estoy tocando el violín más pequeño del mundo esperen listo ya ahorita ustedes ya vieron seguramente el qué pedo pero lo acabo de anotar tú pequeño hijo de qué caso crees que eres especial todos los jugadores ponen algo que aman todos hacen sacrificios sacrificios serás tengo que calmarme ponerme loco aquí solo hará las cosas peores debo respirar y muy bien qué te parece esto primero completamos la misión y luego vamos a hacer lo que quieras supongo pero me debes una te debo una que tú eres un jugador hacer esta misión te ayudará bien acabas de hacer un tratanecu así que cuál es la misión juego número 2 la raíz de 3 oro pin bueno au raíz de 3 au pin pero es que au es el el símbolo bueno es como se representa el oro en la tabla periódica tiempo 300 minutos los incompletos serán destruidos el reloj el reloj está corriendo así que qué pasa con la misión es extraño bueno tiene que ver algo con un pin cual al tiene ah no sé qué es este sabes qué podría ser necu un au es el símbolo de la tabla periódica para el oro un pin hecho de oro tal vez no es una hipótesis mala muy bien ahora vayamos con lo siguiente qué pasa con la raíz de 3 bueno la raíz cuadrada de 3 es 1.73 20 50 8 es algún tipo de código oh qué talento necu estoy orgulloso chinga tu madre pero creo que se refiere a una calle de shibuya una calle los llegadores usan números para referirse a las calles de shibuya ruta 1 ruta 2 y así cómo es que él sabe eso y por qué por qué eso me hace sentir estúpido muy bien entonces vamos a la ruta 3 a dónde es a en kadoi city siguiendo a molko vamos es a la derecha si no me equivoco él sabe mucho acerca del juego de los llegadores acerca de mi muerte es peligroso y yo sé peligrosamente poco sobre él pero bueno suponen que se va por acá sí oh fuck quieres pasar este muro borra todo el ruido que posee a la gente en esta área ok fuck sí 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 ya lo sé lo acabo de revisar supongo que es este perro a ver no muy bien no lo agarré ah quería pegarles a ver qué te parece si le pegas un cuchillazo pero pégale pero pégale pégale bien bien eso es que joshua es una mierda era buen compañero en el de world's switch original se supone pero pégale 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 de casualidad muy bien muy bien muy bien ahora sí requiero demasiada concentración para pegar pegar con joshua y pegar con neku y ahora me dan el magnum natural chingan a su madre y neku digirió comida y la ropa de joshua muy bien puedo hacer esto voy a ganar por voy a ir por el oro ganar esta cosa de ganar este ajá ganar este juego es es lo que necesito para ganar el héroe de el pin de héroe será mejor que vaya molco fuck es hora de que utilice mi arma secreta el invisible team pin slammer hay algún tipo de concurso del team pin en molco y el premio es este pin de héroe va a ir por el oro por supuesto eso es parece que sí supongo que es que nuestra misión es ganar ese pin muy bien será mejor que vayamos a molco un boost de ataque ya lo bueno porque vagamente puedo pegarle bien a joshua bueno pegar bien con joshua y pues este es el único que queda muy bien muy bien malditos malditos pájaros de mierda necesito mucha concentración para pegarle con ok y ese como está muy cheto con está muy cheto con joshua ese como está muy bien el gancho y estarle tirando al espameando las putas cosas que tira este cabrón está muy bien chingan a su madre muy bien una acción decisiva ok esto es un trabajo para el reaper creeper ahí sigue el mismo tipo haciendo esas mamadas haciendo pactos con el diablo ok no no es cierto pero si yo sé que ahí había un cegador lo vi hace rato y aquí no se puede pasar y supongo que aquí tampoco se puede pasar que pasa jugadores quiere pasar este muro solo un valiente pasaría por aquí chico lindo ¿me estás hablando a mí? así es veo la tienda de natural poppy ven usando de pieza a cabeza todo natural poppy y tal vez te deje pasar es lo que me recuerda le tengo que poner cosas a le tengo que poner para empezar comida a este cabrón y equipamiento en general a joshua no me mata muy bien natural poppy este es un natural poppy soy suficientemente valiente 115 verga ok esto es tan malo porque no tengo ok vamos a ver que le puedo poner a este cabrón muy bien ok esto no se lo puedo poner esto si se lo puedo poner debo de volver a revisar esto se lo puedo poner aunque lo suyo sería ver algo de natural poppy todo lo de natural poppy creo que lo ok ok se lo voy a dejar esto y se lo voy a poner el otro en cuando regrese con con un gorro de natural poppy como mínimo pantalones solo tengo esto y no le sirve no tiene valentía y estas chanclas de murratus y un accesorio para aburrear su puta madre vas a ver que pedo con todo esto tigre esto era útil no lo tiene suficiente valentía wey por un punto de valentía chingan a su madre entonces boost de experiencia muy bien vamos a ver que puedo hacer por cualquier lugar ok chingas a tu madre no puedo hacer nada aquí vamos a otro lado y aquí no hay pin de cerdo o sea no puedo hacer nada aún por aquí entonces vamos por el único lugar al que podemos ir porque no puedo ir a una tienda de natural poppy ya me dejas ir objetivo cumplido muro eliminado 10.000 yenes muy bien kadoi city ah ah sigues viva por ahí apenas que devorios es esa cosa un ruido que ataca a los cegadores bueno si pero eso es imposible alguien debió de haber cocinado o algo así un fresco y y recién salido del horno ruido tabú que pero eso es un eso es un eso es un eso es imposible acaso huele otro juego el primero que averigüe quién está detrás de esto cariño esto no es momento para estos estúpidos juegos voy a llamar al cuartel ok natural poppy aquí hay una tienda de natural poppy si un gorro está igual de culero estoy igual de mal anda mira gracias por darme esa habilidad gracias por darme esa habilidad contigo había echado mi estat al máximo casi no mentira requiere de mucha valentía estas mamadas un rato no tengo dinero de hecho como para estar esto debería haberlo comprado pero no corto a través de nueve cuchingas a tu madre no se que es muy bien lo bueno es que era amigo con todos estos en teoría life life ok no no me sirve de nada drena hp pero bueno pone algo así de drena hp pero no me sirve de mucho y estoy estoy haciendo estupideces y aquí no hay cerdito ok pins este aquí un dos tres oh me equivoqué ok unos diez de estos y vamos servidos towa records no hay nada no puedo ir a towa records en sí ok vamos no me pongo a sudar neku oh fuck que esos son ruidos ruido negro este es diferente de los usuales así que cual es el plan yo dudo que podríamos correr entonces eliminémoslo si muy bien este es el ruido tabú que estaban diciendo tiene una música muy característica y también tiene otra característica oh fuck no le hago básicamente daño lo único que le hace daño es los ataques en combo pero aún así dan goodies por eso les estaba pegando porque sé que me van a dar me van a dar buenas cosas cuando los mate bueno deberían va a ser divertido matarlos en difícil porque voy a estar revelando en difícil si no termino esta este día rápido más o menos voy a estar dando vueltas al imbécil y matando todos los ruidos estos ruidos ahora cuando escanees van a ir cerca de ti se te van a acercar para matarte y violarte así que lo suyo sería este lo suyo sería tener bien bien hecha una técnica con joshua que los pueda matar fácilmente como lo de como lo de este ah como lo de stun bloquearlos y este terminar de matarlos con el ataque de joshua porque así les da a joshua le da mucho tiempo para pegarles pero bueno bus de defensa ni su puta madre sabe que es esto ok aleja los enemigos según su descripción que demonios era ese ruido nunca había visto un ruido negro yo tampoco los bastardos eran duros eh no solo eso me di cuenta de que no podíamos herirlos mucho a menos que atacáramos juntos en serio bueno por lo menos tal vez este tipo si tenga su uso no me digas que no lo trataste Neku eso le inspira mucha confianza compañero incluso si es un hijo de tu chingada madre bueno en cualquier caso ya me duele la garganta su puta madre porque querían pelear si nuestro pacto debería haber evitado eso es muy extraño sean bienvenidos a la mecánica del ruido tabú ahora nos van a estar siguiendo esas mamadas o no porque no uno no puede hablar bien porque entonces te dejan mal a ver supongo que es dentro ahí aquí hay un cerdo acabo de ver el símbolo al lado de la hora dónde está el cerdo dónde está aquí estás a ver si lo puedo matar creo que oh fuck ah si si huyen nos va a decir oh estás huyendo no apareció ese tipo bueno supongo que es inevitable a veces supongo que eres un hijo de puta a veces si a ese le podemos pegar únicamente con fuego al parecer así que aquí está el fuego dónde está aquí está muy bien hasta matarlo lo estuve intentando no lo puede matar no le ha dado suficiente daño al hijo de puta que te calles no me interesa todo eso tenemos que ganar ese evento vamos muy bien ok vamos a hacer otro corte porque porque vamos a hacer que Joshua suba un poco de valentía así que vamos a hacer una matada ahí en cadena para qué para que termine de comerse lo que estaba lo que tienen lo que tiene así que corte muy bien Joshua ya terminó de comer esa madre ahora sí podríamos ir a al otro lado para ver qué qué chingada porque a ver es que me subiría el nivel entre comillas me subiría lo del nivel pero es que el nivel únicamente me cambia la vida así que prefiero dejarlo en 6 para que me den más recompensas muy bien camisones de estos creo que le puse aneco si le puse aneco creo el otro muy bien un gorro el que le pueda poner este es no, no es natural pop este sí es natural pop y ahora tengo 61 de esa madre para para que como mínimo pueda ponerse esa mamada porque al parecer la valentía requiere de bueno que se pueda poner algo requiere de mucha valentía muy bien muy bien qué verga por qué esto ya es no wait no puedo de no, no puedo, no, no muy bien vamos a terminar de explorar muy bien qué pasa jugadores quieren limpiar este muro tráiganme el chili dog definitivo entonces hablaremos en la colina española gracias amigos ching hasta tu madre necesito unos zapatos de natural pop espero que vendan aquí que no sean los tacones de casualidad ok molco también es una tienda pero no sé si voy a activar lo del evento así que esto es el timpe slammer así que tengo que averiguar cómo funciona esto para ganar buena suerte con eso por lo menos el símbolo de los jugadores está aquí así que no deberíamos tener problemas para entrar esa madre nos hace visibles verdad si cada tienda licenciada para vender a los jugadores tiene una no me estoy quejando pero por qué nos dejan comprar los jugadores quieren que seamos eliminados por qué nos ayudan acaso importa comprar es divertido y el juego es mejor así sí porque el juego es sobre la diversión bueno si no te apuras no te registrarás Neku mira que nunca he jugado al timpe slammer yo sí espero que espero que sea natural eso o que sea el chico con más suerte del planeta sí que está contando conmigo muy bien ahí vamos es que esto era la tienda también no quiero hacerlo del evento pero no tengo otra opción porque las otras tiendas no están bloqueadas así que cómo se juega esto sabes cómo jugar el timpe slammer ok me voy a tener que joder eso lo vamos a tener que ver luego en el postgame cosa que de hecho no vamos a ver nada no voy a mostrar nada del postgame pero bueno yo qué no haces tonto yo no sé cómo se juega esto lo bueno que no voy a entrar eh qué pensaba que tú ibas a hacer esta misión Neku no deberías haberme molestado en preguntar así 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 que por qué pregunté ah qué leo pero lamento no te había visto oye tienes algunos pins así así que vas a entrar al al juego sí eso es correcto y perder no es una opción para Neku pero estás bien con la idea así que no vas a perder entonces espera la primera vez qué con esos pins estás loco qué pasa con mis pins es tu primera vez jugando o algo así olvídate de ganar con esos pins este chico verdaderamente no sabe supongo que te vas a jugar eh Shuto Dan llámame Shooter y sí soy un poco famoso por acá soy el mejor de la ciudad nadie de mis amigos puede tocarme oye Shooter debe ser un experto algún consejo para Neku gracias compañero vamos Neku cómo se dice por favor bueno te ves un poco desesperado así que ok yo ya sé cómo jugar esto las batallas de team pins son es sobre almas y su puta madre eh sí debes de sentir pasión para vencer al otro al competidor suena divertido podría ser un poco más específico espera un segundo te enseñaré así es esto esto es el temple slammer duele solo verlo vaya vaya hay mucha profundidad en eso verdad el timing que es súper importante esto es prácticamente un mapa a la victoria verdad Neku Neku todavía no lo entiendes que necesitas más explicación ok ok entonces juguemos es la forma más rápida de aprender ¿qué? ¿ahora? sí ¿dónde verga estás? a chingar a tu madre ¿de acuerdo? no 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 Lo tiré Espero que no Espero que no Me va a ganar Le pego, le pego, le pego Bien Toma un oricalco para afuera Ojalá me diera el oricalco Si esta es la forma más Más cheta de ganar yo diría Espero que el Pepe no me cuente como Mingle Pepe Bueno de todas formas no No me hace una gran diferencia De todas formas estos no cuentan Vaya eres un, aprendes rápido ¿verdad? Así que solo tengo que mandarlo a chingar a su madre Ok, ahora entiendes eso todo Eso es suficiente, no quiero jugar otra vez Bien, ya lo has entendido Más o menos lo entiendo Ok, cada pin tiene sus estadísticas y sus mamadas Ten eso en mente Y ten en mente que únicamente puedes jugar con los pins que tienes Los que estoy usando Así que no puedo jugar si no tengo ningún pin Nah, eso está bien Puedes pedir prestados algunos especiales Puedes jugar Tiffin Slammer desnudo Gracias pero no Oh ya, vaya mira la hora Bueno, buena suerte Si, 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 si Es hora de nuestra siguiente pelea En este lado Neku se curaba En el otro lado Y su puta madre lo va a conocer Esto me vale 3 kilos de riata No da nada de información relevante para la historia Y la cagué Date quieto A chingar a su madre Bien Y a chingar a su madre Ese también Espero que este app no cuente para Bueno, de todas formas Ya los pins que tengo Ya no van a evolucionar más Bien Wow Es tu primera vez jugando y ganaste Impresionante Neku Enseñarle a estos chicos De quinto grado Quien es el Quien manda Gracias por matarme Por matar mi alegría Lo lamento por la siguiente ronda Pero Te vas a enfrentar A No sé qué Su puta madre No Este tipo está loco Maldita suerte Bueno No soy un pro Pero probablemente podría ganar Me vale 3 kilos de verga Su conversación Esta conversación no hace nada Sí, voy a ganar Esto es lo importante Muy bien Y este es el evento principal Neku Sakuraba Y el tipo este Que nos acababa de enseñar Chuto Dan Impresionante que hayas llegado tan lejos Pero no te voy a dejar ganar Porque yo voy a ganar Contra este chico que Ah bueno Muy bien Ahora enfrenta La ira de mi Madre roja Es invencible ¿Perdí? Tengo cuatro No me jodas Ah, ya me había puesto serio Y Chuto Dan lo hace de nuevo Bla, bla, bla Vas y chingas a tu madre Ten cuidado Shibuya Cuando lo hago Lo hago Es hora de la Pelea final Que tengas mejor suerte La próxima Ahora ya no hay siguiente Veas Chiqui Lo siento Ah, qué pena No es que me sorprenda Pero eres un virgen del Team Pink ¿Cómo podrías? No de lo que eso significa Fallamos Sí, seguramente Pero relájate Relájate ¿Cómo? Oh, parece que el campeón Está en problemas ¿Qué pasó? Sí, parece molesto Ok Será mejor que vayamos a ver Mi pin No funciona No, Red Kaiser No Y en un giro de acontecimientos El El ganador es Sota Honjo El que estaba vivo la semana pasada Y al parecer le dio un infarto Esta semana Le dio un infarto el domingo Poca suerte Oh, vaya Vaya, parece que Chute perdió Espera El temporizador se ha ido Y completamos la misión El chico que ganó Es un jugador también ¿Qué? ¿Y a dónde fue el temporizador? Misión completa, Anau Lo hicimos Pensaba que lo sabías, Neku No importa qué jugador Haga la misión No hay razón Así que no hay razón Por la que tengamos que Hacer todo el trabajo Estamos a salvo No, si hay razón Para hacer todo el trabajo Porque si no No vamos a ser el puntuador El jugador con más puntos Y por ende No nos van a dar a Shiki Y no va a revivir Neku Por ende Debemos de ganar a huevo Así que este Otro día para abajo Espero que mañana Sea tan fácil también Espera Quiero una ¿Dónde se fueron? No pueden desaparecer Eso no es justo Deja que los otros jugadores Hagan la misión Lo único que tenemos que hacer Es hacer lo que se requiera Para mantenerse Con vida Sea lo que se requiera ¿Y qué pasa si nadie Hace la misión? Si el juguete De ese chico No se hubiera roto Ese hubiera sido el fin O estoy dispuesto A hacer El mínimo esfuerzo ¿En serio crees Que eso fue un accidente? ¿Qué? Tomé prestados Los tiendes De su aparente Y los cambié Por uno de los míos Por supuesto Los míos tenían Los pequeños Ajustes Aquí puedes tener Los originales Increíble Tú no necesitabas ganar Shooter tenía que perder Eres tan Oh vamos Tú querías ganar ¿No es la razón principal De participar? Ok Bien Entonces ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No crees que es más divertido Tener un poco de suspenso? No Bueno De todas formas Habrías podido ganar De todas formas No habrías podido ganar De todas formas No quería herir Tus sentimientos Tú maldito ¿Esto es una broma para ti? Yo no soy tu juguete Si ya se ha acabado Ahora es mi turno ¿Para qué? Tenemos que correr Para Para lo que me falta Y tú vienes conmigo Dije que no soy tú Tú acordaste hacer esto Después de la misión Hacemos lo que quiera Ajá Bien Muy bien Es hora de que Regresemos al cruce Muy bien Has conseguido un Tintín Un Tintín Un Tintín Slammer La guía de esa mamada Nadie le importa Aquí no venden Esas mamadas Fuck Ah bueno Esto ha sido todo Para hoy en Let's Play The Wars and We Ju Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Adiós Tintín